Para que llorar, para que sufrir, si o no, taxista, si o no, mocarito para mi pana, mocarito ¿Nadie se sabe? No creo, a ver, a ver, ¿tú tuviste pelada? ¿Novio? ¿Y qué le dijiste? Tú me enseñaste a pensar, nunca podré olvidarme, yo puedo estar Para amarnos, siempre te recordar Por eso hoy quiero cantar ¿Quién se la sabe? ¡Vamos! Aquella novena canción Sentirás de cero a tu ser Como un recuerdo de amor Que abrazó mi corazón Al cuarto verde me hiciste Y yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación Y el amor estuvo aquí Y el amor estuvo aquí Este amor me hiciste tú Por eso nunca te podré olvidar Yo decía, ¿no? Y como nosotros prometemos Por eso nunca Te podré olvidar Si no lloras con esta Es porque no has tenido tu verdadero amor, ¿ok? Es porque no has tenido tu amor, hermano Y porque nunca se vuelve mayor ni España Ni al otro ni a ningún lado Por el tema llorable Arriba de la mano Tú no llores conmigo Por favor, arriba Devuelve vida mía Regresa mi vida ¿Sí o no? ¿Quién se le da esta canción Delante de la mano? No se hagan No se hagan Van a cantar conmigo, por favor Aurelito se hace Más puedo verte partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Tú no querré vivir Un año sin tu amor La carta dice, espérame ¡Bazá! El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo, ¿qué? Volveré Como volveré Un año sin tu amor Me vuelve vida mía Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo, por favor Me vuelve Y yo, por favor No se hagan Me vuelve vida mía Porque tal vez Me vuelve ayuda mía Un año sin tu amor Y yo, por favor Me vuelve Para resp outgoing Solo Gracias por ver el video.